¡Gracias! ¡Ascre ir a mi gente! ¡Dime! ¡Uh! Dime, yo me estás haciendo tú Camina por la vida, tomas la actriz Yo te quiero andar sin tu blue Yo pasarte y te voy a dejar ¡Uh! ¡Ey! ¡Bara que ven entre las cosas! ¡Los más fuertes! ¡Lepo! ¡Ven ahí! ¡Lepo! Me da, dime ¡Lepo! ¡Lepo! Dime, ¡Woo! Camina por la vida, tomas la actriz Yo me quiero andar con los propios ¿Qué pasa lo que se hace? Así que, pasó a esta gente arriba Oye, se espera pronto Lágrimas de una chica urbana Exhibiendo la historia de Céderos